La señora Rosemary Montenegro es la representante de la Municipalidad de Buenos Aires ante Jude Sur y anunció que estarán apoyando una serie de proyectos muy valiosos dentro de este cantón. Uno de ellos tiene que ver con la ganadería. Azomutra es la ganadería para 14, son ganjitas de ganado para 14 ganaderos, que va muy, muy, muy bien, ya vamos para esta semana que viene a entregar un desembolso de 114 millones para que estos 14 ganaderos puedan comprar sus vaquitas de leche y que vayan produciéndose para el próximo, después de este viene otro desembolso que es el equipamiento, la maquinaria para el ordeño y todo lo demás, que falta eso, nos quedan dos desembolsos para eso, me llama mucho la atención porque vamos a solucionar un problema que se presenta con los ganaderos, personas que luchan y que les cuesta salir adelante. La representante comentó que están desarrollando este valioso proyecto en varios sectores de Buenos Aires. Era dirigido a un distrito, el distrito Brunca, Santa Marta, pero no se nos dio porque no, es muy difícil que reúnan todas las condiciones que pide porque es un proyecto donde ellos van a tener que devolver el dinero, reembolsable, entonces hay una parte que se les donó, otra parte que ellos tienen que devolverle, entonces había que tener prendas para hipotecas y esto, entonces no toda la gente reunía las condiciones, entonces hubo que hacer selección, ¿verdad? También dentro de los aportes que vienen para Buenos Aires está un centenar de camas para el hogar de ancianos. Pero es uno de los proyectos que también tenemos el hogar de ancianos, que es otro que me encanta porque ha venido a ayudar, ya estamos terminando para conseguir unas 100 cuartitos, en este momento el hogar de ancianos tiene capacidad para 20 adultos mayores y con este proyecto que Jude Sur estamos trabajando se conseguirá para unas 100 camas que va a venir a solucionar el gran problema que tienen los adultos mayores en el cantón de Buenos Aires. La idea es seguir colaborando con iniciativas que favorezcan a los vecinos de este cantón de la zona sur. Es un proyecto muy bonito que estamos llevando a cabo también con el hogar de Buenos Aires y Jude Sur, atento a ayudar y a seguir, a darle el trámite necesario para que se hagan los desembolsos y también observando cada dinero que se le da a los entes para que sea una realidad cada proyecto. La semana anterior fue la comunidad de Colinas la que recibió un aporte muy valioso y que será de gran provecho. La semana anterior hoc laaktería de Colinas la que vine con el hogar de Buenos Aires online